No está difícil y complicado Sé que si no estás a mi lado Sé que la paciencia se agota Y fuiste clara en lo que pusiste en esa nota Que el amor se acabó, todo lo que se vivió Que ya tu vida era otra y yo Por miedo a perderte te mentí par de veces Acepto también que cometí estupideces Tu confianza mate bebé y hoy me arrepiento Escúchame mi amor llevo tres días sufriendo Yo como un boomer me voy y vuelvo Te confieso mujer yo me perdí en tu cuerpo Como un rompecabezas se me va la vida Y no encuentro esa pieza Yo como un boomer me voy y vuelvo Te confieso mi amor yo me perdí en tu cuerpo Como un rompecabezas se me va la vida Y no encuentro esa pieza Es bien difícil complicado Seguir si no estás a mi lado Mi amor por ti yo nunca lo he negado Y todas las fotos aún no las he borrado Baby Te están brillando los ojitos No lo niegues te sigue gustando el negrito Pon una canción para bailarla pegadito Si me dejas te te robo un besito Dicen que el tiempo aún no lo cura Pero es que a ti mi amor yo te amo con locura Nunca entendí porque todo lo bueno casi no dura Carita de maldad pero con alma tan pura Y yo sé que la paciencia se agota Y fuiste clara en lo que pusiste en esa nota Que el amor se acabó todo lo que se vivió Que ya tu vida era otra Y yo por miedo a perderte te mentí par de veces Acepto también que cometí estupideces Tu confianza mate bebé y hoy me arrepiento Escúchame mi amor llevo tres días sufriendo Y wow Yo como un boomera me voy y vuelvo Te confieso mujer yo me perdí en tu cuerpo Como un rompecabezas se me va la vida Y no encuentro esa pieza Yo como un boomera me voy y vuelvo Te confieso mi amor yo me perdí en tu cuerpo Como un rompecabezas se me va la vida Y no encuentro esa pieza Tu amor es un boomera que se va y regresa Tu amor es un rompecabezas Que yo no puedo resolver Porque le pasa un pieza Otra Tu amor es un rompecabezas 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 Tu amor es un rompecabezas